que también fue la noticia el fin de semana lo que ocurrió con el volcán Tonga que hizo esta alerta de tsunami prácticamente en todas las costas de nuestro país. Yo les contaba, a mí me tocó vivirlo in situ porque estaba justo en mi último día de vacaciones y funcionó la verdad muy bien todas las alarmas, pero que nos expliquen un poquito Fabiola qué fue lo que aquí pasó y por supuesto lo primero que uno dice podría pasar en nuestro país. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que hubo un volcán submarino, ¿cierto? Que está emergiendo hace ya algunos años, no es que, porque cuando uno habla de volcán submarino la gente se imagina, de hecho mi hija también me preguntó cómo sale la lava desde el mar. Este volcán viene emergiendo desde el 2015, ¿cierto? Donde empieza a formar algunas islas, yo mandé una imagen, no sé si las podrán poner ahí en producción para poder explicar, ¿ya? Pero en el fondo es un volcán que viene emergiendo desde el fondo del mar. Es que esa es la de la erupción. Esa es la que más llama la atención y por eso ahí uno de inmediato empezó a difundir y a ver esta imagen. Bueno, esto para abajo, cuando uno ve la isla, hacia abajo está todo el volcán, ¿ya? Hay un video en 3D, si lo pueden poner por favor por explicar, pero está la isla arriba y de ahí hacia abajo se ve el cono que está abajo el mar, ¿ya? Entonces esta isla empezó a emergir desde el 2015, donde empezó a hacer erupciones y va acumulando material, se va levantando hasta que formó estas dos islas chiquititas, ¿ya? Luego de eso viene esta gran erupción que genera, que se rellene el espacio que queda entre estas dos islas y empieza a hacer este tema de la erupción que después termina con un colapso de lo que había sido parte de ese cráter en la parte superior y eso fue lo que generó el tsunami que afectó a Japón, Estados Unidos, Chile, pero bueno, las costas en general del Pacífico Sur. Y esto cuando uno empieza a mirar, ¿había precedentes? Porque estaban viendo algunos expertos como un fenómeno que no se había observado previamente. Y mira, ahí ya tenemos la parte de la referencia para que nos puedas explicar un poquito de este honga tonga honga ap ahí. Si le ponen play para que lo muestre. A ver. Ahí vamos a ponerle play para que este registro... Para que se pueda ver. Mira, acá está. Eso es lo que está debajo del mar. Y esto es solamente lo que se ve. Entonces es un volcán gigante. Gigante. En comparación a lo que se ve. Estas son las islas que existían anteriormente. Ah, perfecto. Hace erupción el volcán y rellena el espacio que está entre medio de estas dos islas, que son las chiquititas. Por eso están de tan grande envergadura, ¿cierto? Y cuando se ve las imágenes satelitales que hacen erupción, se ve como una onda, que es como la onda, el ultrasonido que genera las explosiones. Porque de verdad que es gigantesco el volcán. La onda expansiva que se denomina, ¿no? La onda expansiva, claro. ¿Cierto? Entonces, eso. Se ve como si hubiese una... Como la bomba atómica, ¿cierto? Que viene ese como viento que te lleva. Esa es lo que generó el volcán también. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Qué efecto hace en el mar que, estamos hablando de otro continente, pueda llegar un tsunami a nuestro país, por ejemplo? Es que las ondas se transmiten a través de toda la cuenca del Pacífico. Por eso hubo un colapso después de todo esto. Aquí estaba el volcán, esto después se colapsó. Y generó movimiento de agua. Es como el tsunami que hubo el año 2007, acá en Chile, en los fiordos, que cayó una ladera de un cerro y empujó el mar y generó un tsunami que igual mató personas. Acá pasa lo mismo. Está el volcán, digamos, el cráter. Se genera un desmoronamiento, un deslizamiento, digamos, un derrumbe. Y eso mueve una masa de agua importante que hace que las ondas del tsunami se expandan y lleguen hasta las costas de Chile. Sí. Esta es una zona polinésica. Es un lugar donde, tú me dices que en 2015 empezaron a monitorear. A ver, desde el punto de vista de la erupción, probablemente un fenómeno que no se había observado, pero el crecimiento o la existencia de él sí estaba dentro de este lugar. Y siempre y muchas veces aparece el concepto del cinturón de fuego del Pacífico, que es el que finalmente hace que en Chile también ocurra este fenómeno. Claro, en Perú hubo muertos. Pero uno lo asocia al terremoto, no a una erupción volcánica en el mar, el tsunami en general. Es que eso también lo hace nuevo. O sea, esto es un fenómeno nuevo para nosotros también, como Chile, en términos de sistemas de alerta. Nunca habíamos tenido un tsunami de campo lejano con estas características. Campo lejano quiere decir que lo que provocó el tsunami yo no lo sentí. Ya nosotros en Chile no percibimos la erupción volcánica ni nada, solo nos llega la ola. Imágenes de Perú, donde ahí se evidencia un efecto mayor, me parece, que lo que ocurrió en Chile. Murieron dos personas. Murieron dos personas. Es que ahí, no sé si es un efecto mayor, porque el agua también subió acá en Chile. Lo que pasa es que en Perú no se avisó, no se emitió ningún tipo de alerta, ningún tipo de alarma. Por lo tanto, la población no estaba al tanto de lo que podía pasar. No evacuaron las zonas de playa y hubo unas personas, creo que se quedaron dentro del vehículo, que se lo llevó el mar y se ahogaron. Pero fue porque no avisaron oportunamente. Acá en Chile igual hubo zonas donde el agua subió, ya hasta medio metro. Pero Fabiola, ¿tú dirías que el fenómeno en Perú fue similar al de Chile? Sí, son similares. Alarma, pero sin alerta y alarma. Claro, porque cuando uno ve, ahí yo veo locales comerciales, no sé, por eso es que pensé que no era igual. Es que acá también hubo, de hecho, mostraban en Valdivia, ¿cierto?, una zona donde se llevó un muelle, que era artesanal, todo lo que tú quieras, pero igual se lo llevó, o sea, la fuerza que tiene el agua es impresionante. Y también hay otro tema, porque uno tiende a pensar que un tsunami chiquitito de 50 centímetros, o sea, que el agua te llega hasta la rodilla, no va a generar mayor daño. Pero yo le digo a la gente, traten de caminar con 50 centímetros de agua. O sea, es súper difícil poder caminar, ¿ya? Eso ya te impide el desplazamiento. Y te genera, la fuerza que puede traer también es grande. Entonces no hay que menospreciar el que hayan dicho que es un tsunami, características medianas, ¿cierto?, que no era muy alta, hubo sectores donde hubo bolas de un metro, o la, entiéndase, como masa de agua. Efectivamente, uno como que miró huevo, porque claro, sale de la playa y empieza a buscar información inmediatamente, y decían, no, el tsunami puede ser de 30 centímetros a un metro. Y uno decía, ya, bueno, pero con eso... Están exagerando, decía uno. No pasa, yo de hecho dije, ¿es un tsunami? Son tsunamis, son tsunamis instrumentales. O sea, el tsunami en sí es una variación del nivel del mar, ¿ya?, producto de algún fenómeno que genera el desplazamiento del agua. O sea, no es tren de olas, es tsunami. Es que el tren de olas, el tsunami genera un tren de olas, o sea, viene una y otra ola, y por eso también... O sea, no es uno o lo otro. Claro, por eso también la alerta se expande por harto tiempo, o sea, no es como que ya llegó una ola y se pasó y sigamos con la vida normal, porque pueden seguir llegando porque son olas, o sea, son ondas de... Perdón, son tren de olas que vienen, entendiéndose con ola que no es la ola gigantesca que uno se ve en las caricaturas. Claro. El tsunami es una masa de agua que ingresa al terreno, ¿ya?, eso es como también clarificarlo, que no es como las marejadas, por ejemplo. Las marejadas se ve en la ola, pero eso lo provoca el viento, entonces el viento levanta el agua y se genera la ola. El tsunami no, el tsunami es masa de agua, de mar, que se mueve porque algo la desplaza, ¿ya?, pero la desplaza como de golpe, no que uno empiece a soplar. Esa es la diferencia entre las marejadas y la ola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, claro, es chiquitito, 30 centímetros, no va a pasar nada, están exagerando, pero la verdad es que no es tan así, porque, por eso yo digo, o sea, traten de correr con el agua hasta las rodillas, no se puede. Pero para ir cerrando, porque leí, me quedé preocupada, que va a seguir el volcán, se ponga con actividad, que podría tener una mayor actividad y provocar un tsunami más fuerte, por ejemplo, en las costas de nuestro país. Depende, depende, porque como ya hubo un colapso de la parte del cráter que fue la que generó este volcán, tendría que de nuevo empezar a formarse y eso no va a ser de inmediato. Tiene que volver a formarse el cono, que es lo que estaba haciendo desde el 2015 el volcán. Ahora sí va a seguir en proceso eructivo, o sea, ya sabemos que el de España estuvo bastante tiempo, ¿cierto?, acá el Chaitén estuvo como cinco años, o sea, los volcanes tienen procesos eructivos que son largos, que son también un poco impredecibles, porque tampoco se puede decir si es que va a haber una erupción más grande o no, ¿ya? De hecho, el volcán ha tenido actividad y ha tenido erupciones pequeñas desde hace rato, y ahora tuvo una que fue bastante violenta, por decirlo así, ¿ya?, pero no se sabe cuál va a ser el comportamiento. La geología, en este sentido, que lo que es los sismos y los volcanes, es una ciencia súper inexacta, porque no se sabe qué es lo que va a pasar con feo, o sea, con conocimiento. Uno no puede decir, sí, de aquí a 10 días va a ser una erupción, nivel 7, no, no se puede saber. Imposible. Fabiola, te queremos agradecer de estar con nosotros, muchísimas gracias por la aclaración y por un fenómeno que va a seguir atento y vamos a seguir monitoreando, que estén muy bien. Igual que.